Bienvenidos al mundo de los bufiaditos. Bueno, hace rato ya acabó el partido entre Senegal y Ecuador, pues sí, lastimosamente los ñaños se fueron a casita. Pero sí, viendo el partido creo que Senegal fue mucho más. Pero bueno, volvamos al punto de este video. Se supone que esta tipa fue bufiada, y lo pongo así porque su buff pues no lo veo tan fuerte, pero bueno, pues siendo un buff hay que revisarlo. Así que empecemos una vez. A ver, vamos a revisar lo que han bufiado que solamente sería el tercer skill llamado Llanto de Amenaza. Dice lo siguiente, concede inmunidad a todos los aliados durante un turno. Bueno, esta parte de acá fue lo único que agregaron. Siéndote sincero, por lo menos hubiesen puesto dos turnos, ¿no? Porque un turno es como que eh. Pero bueno, como dije hace rato, buff es buff. La parte de crear un escudo ya estaba, pasar al estado de amenaza ya estaba. Y bueno, como te dije, lo demás ya estaba, así que pues no hay que revisarlo. Así que sí, solamente han puesto esta parte de acá, inmunidad a todos por un turno. Repito, para mi gusto pudo haber sido dos turnos. Y la tengo de esta forma, si no me equivoco está con speed, HP, HP, así es. En los V stats obviamente siempre se busca speed y HP, pues ¿no? Así que vamos a ver qué tan bueno podría ser ese buff. Mira, por ejemplo, lo primero que se me ocurrió cuando vi ese buff, fue usarla junto con Volver en la Toa Hell. Porque obviamente ahora que tiene un buff más, de eso se va a beneficiar al tipo de acá. Así que vamos a ver cómo funcionaría. Ya sabes que la Toa Hell me costó un montón de tiempo, ¿no? Creo que 30 minutos por cada piso, exageran un poco por supuesto. Bueno, como ya te das cuenta acá podría usar esto, pero no importa porque ya tengo los 5 stacks, así que vamos a esperar. Así que simplemente será hacer cosas básicas nada más. Luego metemos esto, ¿no? Matando así uno por uno porque Volver es el que mata acá a todos en sí. Es más, hasta hubiesen puesto que limpie los debuffs, ¿no? Si no le quieren colocar dos turnos de inmunidad, quizás hubiese sido así mejor limpieza y un turno de esta cosa de acá, pues ¿no? De inmunidad. A ver, si colocamos esto ya tenemos dos stacks con Volverga. Ahora tendremos cuatro, si no me equivoco, puesto que da escudo y a la vez inmunidad. Hacemos esto y mira, como te das cuenta ahora ya tenemos cuatro stacks. Ah, bueno, pues si le pones un proc, o sea con bio, harías acá para que ya tengas sus cinco stacks. Y por supuesto vas matando uno por uno, pues ¿no? Eso es el protocolo mientras que la tipa esta tanquea, porque ya sabes que esta cosa pues distrae, por decirlo así, a los enemigos. Mientras que tú vas matando uno por uno o quizás de forma global, qué sé yo. Y ahora hablando del PVP, esta tipa creo que se puede usar tanto en defensas como en ataques. Especialmente en defensas, ¿ya? Pero lo que es ataques, ¿por qué no? Por ejemplo, podrías usar a la tipa esta en el equipo de Volversas. Bueno, siempre y cuando tu enemigo no tenga mucho rompedefensa, porque como esta tipa no tiene inmunidad constante. A diferencia de la pony de agua, por ejemplo. Ah, y tampoco limpia los debuffs. Así que se recomendaría que esta cosa no la lleves contra monstruos que rompan defensa de forma estable. Pero ahí probando cosas, se me ocurrió que podría hacer esta cosa de acá. Bueno, en este caso al tipo este lo volví a runear, puesto que lo tenía, si no me equivoco, como tanque nada más. O sea, tipo Speed HP HP, o creo que estaba con Triple HP, pero con Sub de Speed. Y dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué tan bueno sería si es que lo haces un poco bruce. Y bueno, a Rashid solamente la puse ahí porque sí. Lastimosamente acá quisiera que fuese daño crítico, pero bueno, pues me faltaría mucha mastaza. Porque si no lo sabes, esta cosa pega un montón. Y si llegas a matar a un enemigo que es muy tanque, ese... Y si llegas a matar a un enemigo que es muy tanque, vas a crear un escudo como si fuese la vida de ese tipo. Y muy aparte de eso, recuerda que el segundo skill extiende la duración de los buff, y por supuesto también limpia y cura. Y siendo que esta tipa tiene muchos buff, pues vamos a aprovechar. Así que vamos a ver cómo se comportaría este equipo de acá contra una defensa bastante estándar. Obviamente todo depende mucho de los procs y ya sabes esa porquería que pasa siempre en la Siege. Bueno, ya sea tanto en Siege o Guild Wars. Mira, ves acá, este tipo me estripeó la porquería, se ha puesto que recuerda que el segundo skill estripea. Pero si quisiera, podría limpiarle el stun y apuesto que esta cosa limpia todo. Pero, ¿me lo guardo o no me lo guardo? No importa, lo voy a hacer porque me puedo romper defensa. Obviamente sabes que mejor no, mejor hago esto, aunque creo que Triana ya va a limpiarlo, ¿no? ¿Si hago esto? Ah, de hecho no, no lo hizo. Recuerda que este tipo, mientras que vaya destruyendo la vida, a los demás nos van a pegar muy poquito, ¿no? Entre más vida tenga destruida tu enemigo, menos va a pegar. Así que, vamos a tener en cuenta eso. Nuestro nieve, bueno, hizo su porquería. Por ejemplo, acá el gordo, como tiene muy poca vida ahora ya, si le pego con el tipo este, vas a ver cuánta vida le voy a destruir, ¿no? Porque este tipo creo que funciona. A ver, ¿cómo era su pasiva? Vamos a revisarlo. Acá dice que destruye el HP máximo del enemigo en un 50% del HP actual. Ah, pero es HP actual perdido, entonces como el gordito perdió mucha vida, en teoría esta cosa debería destruir mucha vida. Vamos a revisarlo. Y sí, ahí está, mira, ve. Prácticamente el 50% de la vida destruida. Lastimosamente, me gustaría, como siempre le he dicho, que ese skill fuese de dos turnos, puesto que acá, para meter esto pues con la defensa rota, seguramente lo mataba. Pero como no estoy con daño crítico, no creo matarla porque tampoco tiene la defensa rota, pues no. Así que espero que algún día bufee en el tipo este. Ya pasó el parche, así que pues no lo bufearon. Y si a Perna también le hago la destrucción a la vida, va a pegarnos muy poquito, pues no. Ya que así funciona la pasiva. Entre más vida pierdas, más, no, más daño no recibe, sino menos daño recibe, ¿no? Te haces más tanque, por decirlo así. Así que pues a mí me hubiese gustado que también entre más vida destruyas, tú más fuerte le pegas al enemigo, por ejemplo. Mira, si quisiera meter este skill acá solamente porque sí, vamos a ver cuánto le pega. Creo que le pegaría pues unos 2.000 por golpe, ¿no? A ver. Ah, de hecho, poco más de 3.000 por golpe, pero una vez más, esta cosa para mí debería ser dos turnos. Bueno, esta cosa es un turno nada más, está bien. Y si me vas a decir, pero Federico, eso también lo tiene Gurka. Si es así, extendería la duración de esa cosa a tres turnos. Bueno, pues no sé, quizás esto debería mejorar cuando despierte, qué sé yo. Así Gurka no se convierte pues en algo roto, ¿no? Así que bueno, pues una vez más, esa es mi opinión, ¿no? Y recuerda que estamos acá con un tipo este que está como brúcer, o sea, está con daño crítico. Ya que estando como tanque nada más, también funciona, pero es más lento el procedimiento, ¿no? Ya que siempre debes llevar a alguien que pegue. Ya que si bien es cierto, los demás no te van a pegar nada, pero tú tampoco tienes daño de por sí. Y una vez más, la destrucción de la vida no excede creo que el 40%, ¿no? Esta cosa que le queda acá es un 40% de la vida. Lo demás ya es vida destruida. Y como te das cuenta, esta cosa cura según los buffs que tenga y por supuesto extiende la curación, ¿no? Ahí te das cuenta que son 2-2. Y creo que yo acá solamente puedo romper un poquito más nada más y ya está. Eso es lo máximo que puedo romper. Ahora pues ya solamente sería encargarnos uno por uno y por supuesto dejar a Triana hasta el final. A ver, al pollito le pego así, no creo que lo mate. Ah, de hecho al pollo le pego un poco más, ¿no? Obviamente, mira, ve, acá casi no me hizo nada por el tema de lo que es esa cosa de la amenaza. Que recuerdo también creo que disminuye el daño entrante, la amenaza. No lo dice acá, pero si no me equivoco creo que reduce el daño entrante en un 20% si es que no estoy mal, ¿no? Creo que es así. Eso lo ves en la parte de información de los buffs y debuffs del juego. Eso está pues en opciones, si no me equivoco. Bueno, hacemos esto mientras. De casualidad ahí provoque y también rompí defensa, pero como te digo casi ni se siente. Bueno, porque solo es un turno y ese turno pasa prácticamente muy rápido. Así que perna a pesar de... Ah, la miércoles hoy este panda. A pesar de que perna renazca, va a renacer con esa vida. Bueno, y como te das cuenta acá el daño que hizo fue prácticamente nulo. Pero bueno, este ataque puede ser bueno siempre y cuando tu enemigo no tenga healer. Porque si no te vas a demorar bastante. Y mira, si lo mato acá, este escudo que vamos a crear va a ser en función de la vida máxima de este polluelo, ¿no? Este escudo que está acá es la vida de perna en sí. Y no recuerdo si es la vida máxima o es la vida actual. Creo que es la vida máxima. Así que obviamente si matas a un enemigo que es muy tanque, ese escudo va a ser muy fuerte prácticamente y rompible por muchos turnos. Puesto que puede ser tipo un escudo de 30 mil, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente ese escudo no puede sobrepasar la mitad de tu vida máxima. Así que ponte si tienes a una tipa con, imaginariamente, ¿no? Unos 50 mil de vida total. Pues sí, ese escudo no podría ser más de 25 mil. Pero aún así 25 mil sigue siendo pues un buen escudo. Ya que normalmente los escudos, por ejemplo, uno de Gusa. Podría ser pues un escudo de tipo 8 mil nada más. El básico también pega más o menos. Puesto que ese skill está hecho en función al HP máximo, ¿no? Del usuario, en este caso de la tipa esta. Así que los básicos tampoco van a pegar tan mal que digamos. O sea, ahí viste que creo que le pegué, ¿cuánto? 6 mil, poco más. Bueno, obviamente también depende mucho del enemigo, ¿no? Pero de forma global esa cosa pega decentemente para ser un bruser. O un tanque, perdón. No, no es un bruser. 15 mil de daño. No se puede más. Pero como te dije, si acá tienes destroy, esto te sirve. Puesto que si no llevas destroy, seguramente nunca vas a matar a nadie. Y es así como el Federico lo revisa. Bueno, pues palabras finales. No me gustó mucho el buff que le dieron, pero sigue siendo, como te dije, un buff una vez más. Si hubiese sido yo, pues sí, le hubiese puesto dos turnos de inmunidad. O por último, como te dije hace rato, un turno de inmunidad, pero limpieza a la vez. Pero dime si es que tú la tienes y si es que la vas a usar o no. Y por supuesto, una vez más, como te aconsejé hace rato, si la tienes, úsala en la Toad Hell siempre y cuando tengas a Volverk. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a Ophilia sin Z. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.